¡Mi arco! ¡No! ¡No estás listo! ¡Atrás! En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Los Dragurs son criaturas que vemos en la mitología abordada en los juegos del fantasma de Esparta. Son los primeros enemigos que nos encontramos en nuestra travesía por el juego. Y son también los enemigos más comunes contra los que nos enfrentamos en toda nuestra aventura. ¡No están muertos! Estos enemigos, a pesar de ser relativamente débiles y de poder ser derrotados con mucha facilidad, se vuelven bastante peligrosos cuando atacan en grupo. Y, sobre todo, cuando estos ya empiezan a presentar algunas características especiales. Para el video de hoy, vamos a describir a estas criaturas, su historia dentro de los mitos nórdicos, sus principales características, sus grandes habilidades y sus contadas debilidades. Viendo, además, todos los tipos de Dragurs vistos en el juego y también observando las características adicionales que estos pueden presentar. Sin más que agregar, yo soy Carlos, o Jormi para los amigos, y sed bienvenido a JormonGamer21. Primero, hablemos de las descripciones que algunos mitos nórdicos han brindado sobre estas criaturas. Según la mitología nórdica, la palabra Dragur viene a significar literalmente el que camina de nuevo o el que camina después de la muerte. Aunque originalmente esta palabra en el antiguo nórdico significaba fantasma. Los Dragurs se supone que deberían estar muertos. Los escandinavos contemporáneos pensaban que los Dragurs vivían en las tumbas de los guerreros vikingos usando los cuerpos de los difuntos. Como los sepulcros de los hombres importantes contenían gran riqueza, los Dragurs guardaban celosamente sus tesoros incluso después de la muerte. ¿Y desde cuándo hay Dragur tan cerca de la casa? Los Dragurs poseen fuerza sobrehumana, pueden crecer de tamaño a voluntad y llevan consigo el hedor inconfundible de la putrefacción. Y a un Dragur se lo describe como extremadamente pesado. También destaca su capacidad de levantarse de la tumba con apariencia de humo y moverse a través de la roca sólida. Los Dragurs también resaltan por sus habilidades mágicas, parecidas a las de las brujas y magos vivos, como cambiar de forma, controlar el clima y predecir el futuro. ¡Mira, un Dragur! También pueden llevar la enfermedad a un pueblo y pueden traer la oscuridad en horas diurnas. Mientras que el Dragur ciertamente prefiere la noche para su actividad, aparentemente no parece que sea vulnerable a la luz como otros seres parecidos. La razón, el nacimiento o la creación de un Dragur no está clara, pero la saga Ervigia menciona a un pastor que fue asesinado por un Dragur y resucita a la noche siguiente como uno de ellos. El propósito que motiva a un Dragur es principalmente la codicia y los celos. La codicia de un Dragur le lleva a atacar visceralmente a los ladrones de tumbas, pero a un Dragur también lo pueden devorar los celos por los vivos, anhelando las cosas de la vida que alguna vez tuvo. El deseo por la amistad experimentada en vida es otro aspecto de la manifestación de un Dragur. En cuanto al origen de los Dragurs en el juego The God of War, gracias a los datos del bestiario que Atreus realiza en su diario, podemos saber su origen dentro de la mitología adaptada por Santa Mónica. El diario de Atreus nos dice... Madre decía que los Dragurs eran guerreros que habían muerto, pero sus almas eran demasiado obstinadas como para dejar de luchar. Decía que se habían enfrentado a la Valkiria que había ido por ellos y revivieron sus cadáveres de formas totalmente alteradas. Ahora son cascarones de su antiguo ser y luchan contra lo que sea que se ponga en su camino. También decía que podían ser de diferentes formas y tamaños, y que incluso algunos tenían poderes que otros no. Entonces, podemos ver que a diferencia de algunos orígenes que tiene el Dragur en la mitología, los Dragurs son guerreros que se negaron a ser llevados por las Valkirias y no dejaron de luchar incluso después de muertos. Es por eso que existen los Dragurs principalmente en God of War. Ahora que ya cubrimos los variados orígenes de los Dragurs en la mitología y el único origen que tienen en God of War, pasemos a hablar de los tipos de Dragurs que existen dentro del juego, así como hablar de sus características, habilidades y de algunas de sus debilidades. Primero nos encontramos con el tipo de Dragur catalogado como normal. Tiene un aspecto humanoide con rasgos de putrefacción y clara pérdida de características humanas. Estos Dragurs normales tienen una espada en su mano derecha. Por muy peligrosos que puedan ser, estos no tienen una gran habilidad con la espada, se limitan a dar golpes torpes con la misma. Si prestamos atención a sus movimientos, es relativamente fácil esquivar o bloquear sus ataques. Incluso estos no tienen mucha fuerza ni velocidad, por lo que acabar con ellos no representa mayor esfuerzo. Luego, tenemos a los Dragurs con dos armas. Estos, a diferencia de los normales, son mucho más peligrosos y habilidosos con sus armas. Presentando mucha mayor agilidad, atacando simultáneamente con ambas armas, siendo más difíciles de esquivar. Uno de los tipos de Dragurs más peligrosos es el Dragur explosivo. Estos Dragurs suelen acumular energía en sus cuerpos para luego explotar cuando están en contacto con algo. Esta explosión no tiene ningún efecto dañino sobre este tipo de Dragur al realizarla. Son muy veloces al atacar y suelen ir directamente hacia nosotros para explotar al contacto. A pesar de ser peligrosos, pueden ser inducidos a la explosión con el golpe del hacha o las espadas, pero no con las flechas de Atreus. Lo bueno es que podemos usarlos como una bomba lejana si los hacemos explotar cuando están cerca de otros enemigos. La explosión daña a estos enemigos ayudando en el combate contra un grupo grande de Dragurs. A partir de estos Dragurs podemos observar características corporales adicionales. En cuanto a los Dragurs explosivos, tienen todo el dorso irradiado por lo que parece ser lava, que compone su cuerpo. Así podemos identificar a estos enemigos para eliminarlos antes de que empiecen a explotar. Luego tenemos a los Dragurs con armas potenciadas. Estos Dragurs pueden canalizar energía a través de uno de sus brazos hacia sus armas, logrando cargarlas y haciéndolas mucho más peligrosas. Además de añadir más poder a esta espada, al golpearlas con el suelo son capaces de lanzar una onda de choque que se esparce metros delante de ellos, causando un gran daño y quemaduras a sus enemigos. Al igual que los Dragurs explosivos, este tipo de Dragurs tienen una característica adicional, la cual los hace especiales. En este caso, el brazo con el que logran canalizar energía hacia sus armas está también irradiado. Otro de los tipos más comunes de Dragurs son los Dragurs proyectil. Estos enemigos son capaces de lanzar bolas de fuego. Les gusta atacar desde la distancia, lo cual puede resultar bastante molesto cuando se lucha con varios enemigos a la vez. No obstante, son uno de los enemigos menos resistentes del juego. Además de ello, pueden ser fácilmente interrumpidos antes de cargar y lanzar completamente sus ataques. Estos también tienen el brazo que utilizan para lanzar sus proyectiles, siendo el izquierdo irradiado con energía. Otro tipo de Dragurs es aquel Dragurs con escudo. Estos son como el tipo normal, con la diferencia de tener un escudo adicional, siendo mucho más difíciles de controlar en batallas con grandes cantidades de enemigos. No obstante, podemos vencer su defensa con una habilidad de Kratos o defendiéndonos de uno de sus ataques o simplemente pudiendo atacar desde la espalda. Como penúltimo lugar, tenemos a uno de los tipos más molestos de Dragurs, los Dragurs de velocidad. Como su nombre indica, estos Dragurs pueden correr muy rápido, pudiendo despedir fuego de sus piernas para moverse rápidamente por el campo de batalla. Son bastante tediosos al momento de estar combatiendo, ya que, gracias a su gran velocidad, los ataques lejanos y muchos de los ataques cercanos pueden ser esquivados con facilidad. Pero esto no los hace invencibles. Su principal característica es la radiación que presentan en sus piernas. Finalmente, tenemos al Dragur pesado. Estos poseen armas más grandes y peligrosas, lo que, por contraste, los hace mucho más lentos, pero también más fuertes que los Dragurs normales. Toman un tiempo en recuperarse luego de lanzar un ataque, por lo que, con esquivarlos, es suficiente para realizar un contraataque. O con un desvío con el escudo, ya tendríamos la posibilidad de contraatacar. Aparte de estas diferencias, podemos encontrar muchas combinaciones entre los Dragurs. Por ejemplo, los Dragurs pesados pueden tener la capacidad de lanzar bolas de juego, y los Dragurs con doble arma pueden tener la capacidad de moverse con gran velocidad. Esto hace a muchos de ellos ser más peligrosos y agresivos en los combates. Además, tenemos varias diferencias en cuanto a los tipos de ejecuciones que realiza Kratos. Por ejemplo, algunos los abre por la mitad, a otros los pisa directamente en el suelo, o a los Dragurs pesados, los puede utilizar y lanzar en contra de los demás enemigos. Puede variar también un poco en cuanto a las armas que tienen, siendo espadas, mazos, y hachas principalmente. A pesar de ser los enemigos más comunes, podemos considerarlos muy peligrosos, aún más cuando atacan en grupo, en especial cuando están atacando todos los tipos de Dragurs vistos. Gracias a sus características únicas, sus grandes habilidades, su gran agresividad, y peligrosidad al momento de estar en combate, hace de estos enemigos uno de los más increíbles de toda la saga God of War. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estos enemigos? ¿Qué otra criatura deseas que veamos en este canal? Déjame tu opinión en los comentarios. En fin, esto ha sido todo por este video. Si el video te gustó, no olvides de dejar tu poderosísimo like espartano, y si deseas ver más contenido mío, te invito a suscribirte a este bonito canal, y a activar la campanita de notificaciones, para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.